saludos buenas mis colegas barberos tremendo barrio una de más aquí en su programa tremendo barber show señores siempre hay que empezar este programa agradeciéndole por el apoyo que me están dando de verdad que si ya somos 7 mil suscriptores en youtube y vamos rodando en instagram vamos por creo que 64 sentido no recuerdo creo que 62 mil seguidores en instagram ya tenemos las personas que no me siguen en instagram sígame tremendo barrio también sígame en tremendo barber studios recuerde que se escribe con número tremendo señores qué bueno esta colaboración que tenemos aquí de al caer de estilo y patano gucci tenemos una vida reacción de este vídeo que ellos vienen anunciando lo cual se llama los calvos son mío versión samurai miren aquí tengo la imagen para ustedes aquí los calvos son mío versión samurai esto fue grabado en la locación en la barbería de giovanni está ahí lo van esta esa barbería está muy linda de dios es la bendiga esa barbería de giovanni muy muy preciosa yo tuve la oportunidad cuando fui la última vez a rd de ir a la barbería de giovanni de verdad que si una tremenda barbería edición de aquí dice mister sario cruz y dirección de cámara estudio rau rd plátano gucci fit y al caer estilo calvos son mío versión samurai aquí lo vemos a ellos vistiendo de van para la barbería los dos gracias por el apoyo vistiendo de van para la barbería su camiseta si usted no la ha comprado entre a van para la barbería puntocom y mangue su merge su outfit su gorra su poloche su flow mangue lo hay es la barbería ese perdón es la ropa oficial de los barberos no hay una marca solamente existe esta van para la barbería puntocom le tengo este poloche que a la hora de tirar este vídeo está lanzado en la página mírenlo aquí barber man barber man realmente los conceptos de van para la barbería son estos pero nosotros tiramos la frase de van para la barbería primero porque la frase que la gente conozca pero estos modelos que usted está viendo aquí como este de ahora que le estamos le estoy mostrando sólo modelos que se van a comercializar modelos creativos barber man este modelo fue pedro gillet mi hermano pedro gillet desde new jersey en su barbería beauty gladi gladi beauty salon de verdad que gracias por servir de modelo mírenlo ahí modelando su camiseta de van para la barbería barber man un concepto bien creativo eso es como el superman en vez de tener la s tiene la b barber man mire lo hay un flow bacanísimo ya lo saben así que mangue la está disponible ahora mismo ahora mismo está disponible en van para la barbería puntocom señores vamos a empezar con esta vídeo reacción de plátano gucci y al caer de estilo de los calvos son míos versión samurai vamos a ver vamos a ver qué es lo que dicen bueno aquí estamos viendo el logo de al caer de estilo estamos viendo un sillón y tenemos debajo la canción de fernando villalona dominicano soy aquí el logo de plátano gucci la samurai mire la samurai versión samurai aquí está mostrando esta capa esta capa creo que la mandó libre libre la mandó libre libre allá a república dominicano una capa muy 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 bonita para regalos de república dominicana miren miren qué preciosa esa capa de república dominicana de verdad que si riebre libre muy bueno también me regalaron dos capas me mandaron ellos una de van para la albería y la otra de tremendo barbers estudi muy bonita las dos así que gracias a libre libre por ese regalo en el baile preciosa ok esto viene como siendo una historia aquí llegó una persona se sentó el alcaeda le dijo el próximo dale bro mire que lindo se ve alcaeda con su poloche de van para la barbería y también estamos viendo aquí que tiene una gorra de ocio recuerden que yo le dijo ocio señores hace cuatro cinco seis meses atrás creo que seis meses creo que ya hace un año de eso le dije póngale atención a la compañía ocio que es la compañía que está creyendo en el talento dominicano ellos están internacionalmente también pero están más enfocado en la industria y en rd y fueron ellos los protagonistas de hacer el dominican barber si ya ustedes vieron qué fiesta tan grande se pudo dar gracias a ocio en el rey bueno el tipo le dijo yo quiero que tú me pongas peluche yo quiero que tú me hagas esa vuelta señor el tipo está decapotado que le haga esa vuelta pero está decapotado está súper calvo está decapotado un convertible está más calvo que yo ese mírelo ahí ay coño espérate que fue le sobó le sobó parece que el caída le dijo no no como así no me relaje el tipo es a la mala no puedo escuchar bien por la bachata que tienen pero yo creo que le está diciendo busca al tipo ese que yo sé que tú conoces al tipo le voy a sugerir a los colegas barberos cuando se graben su vídeo que traten de grabar en un entorno silencioso la barbería no pueden poner música no pueden poner nada si quisieran ponerle una música luego en el entorno se la ponen directamente el vídeo toma asiento le dice llámalo yo lo voy a llamar no me hable mucho y llámalo ahí está plátano buchi mírenle el flow dice plátano que le traigo un genesis que yo no tengo eso jajajaja y que fue creo que le dijo tengo un problema aquí tú te en el patio todavía eso es lo que entendí tengo un cliente aquí que me tiene engañonado le dice dale para acá de giovanni muy buena toma esa me encantó esa toma me encantó ahí muy buena toma esa se ve cinematográfica ahí esa toma se ve película muy buena el tipo se puso una capucha y le dio para allá se busca su cuarto tranquilo muy duro muy duro flow samurái duro 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 miren el flow déjeme ver pero esto es un pompadour señores otro pompadour más no señores quiero que sepan que ese flow de los pompadour que yo vengo de que escribían los pompadour eso es chelcha y eso es promoción porque venimos con un pompadour challenge en enero con valvero benji pompadour challenge 2022 con valvero benji un challenge recuerden el challenge que hicimos de míster lofei con ayuso de lo lofei ahora venimos con un challenge de pompadour así que estábamos dándole a los pompadour y que acribillándolo pero es porque venimos con un challenge de pompadour así que activo con eso que van a venir muchos premios muy duro el flow alcaera muy duro ok aquí el tipo le pasó a la pitola que la pitola era de i am blessed y le ponen aquí un after shave de ocio mírenlo ahí la pitola aviónica yo la podé la pitola aviónica de papito que se me cayó la mía tengo que comprar otra porque ya estaba acostumbrado y voy a tener que comprar otra ya ustedes saben hay am blessed mirenla ahí muy dura muy duro el corte muy duro muy mucho flow los calvos son míos dice plátano estudios rao mirenlo ahí buenos señores aquí vieron esta colaboración de alcae de estilo y plátano gucci muy dura muy dura la única queja que tengo que me hubiera gustado un poquito más el proceso del corte que se hubiera un poquito más detallado me imagino tal vez lo reducieron por lo de me imagino que por el tiempo o como se enfocaron tal vez más en la historia pero me hubiera gustado un poquito más que durara más el proceso del corte solamente eso tengo de queja pero tengo muy buenas tomas o también la queja del sonido no escuchaba tanto lo que decía el caeda pero está muy muy bueno está muy buena la historia me encantó creo que es algo que es bien creativo y que nosotros debemos tomar en cuenta ahora cuando veamos hacer un vídeo de crear algo diferente porque independientemente de todo ya estamos cansado de lo mismo ya que poniendo la capa vamos a darle un flow y ya o sea hay que mixear señores con el morbo hacer algo buscar una creatividad y de verdad que rompieron aquí alcaeda y el plátano gucci así que felicidades para ellos señores si le gustó esta vídeo reacción recuerde darle like suscribirse mandarle este vídeo a un colega valvero el fin con este tipo de la vídeo de la vídeo reacción es poder criticar analizar los detalles de los vídeos para que usted cuando le toque hacer un vídeo película usted pueda saber cómo se hace buscar los detalles no cometer los errores que ya muchos cometen y hacer las cosas bien que muchos hacen bien también así que ya lo saben señores esto fue una entrega más de su programa Tremendo Valver Show su colega Valvero Tremendo Valver recuerden entrar a la BAMPALAVALVERIA.COM y mangar su flow ese es el flow ¡Suscríbete!